3, 2, 1, ¡go! ¡No! 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 ¡No te quedo! ¿Qué fue eso? ¡Qué fue eso, señoras y señores! Sky es sin duda alguna, demostrándonos por qué es un top de nivel mundial. La garrita sale, rehace Revenge, reintenta buscar Pac-Man. No le funciona la Super Armor, pero los dos ya tienen iguales fortes, que son un top de desventaja. ¡Bruz, qué vas a hacer! ¡No puede ser! Ok, se le está llevando, le está buscando la campana. ¿Sabía Sky que iba a caer ahí? ¡Fruz sabía que sabía que iba a caer ahí! ¡Yo sabía que Sky sabía que iba a caer ahí! ¡Sky sabía que no sabía que yo sabía que sabía que me vendría con sus frutas amarillas! ¡141 contra 125! El Nero otra vez le está intentando limpiar a cero, pero esto ya no va a caer, ¡Fruz! ¡Ya lo quiere llevar aunque sea un stock! ¡151 a 168! ¡El reloj se lo lleva! ¡Vamos con el Galaga! ¡Lo anda buscando! ¡La defensa! ¡Es enorme! ¡Y arranca la segunda stock Sky y lo intenta llevar al infinito y más allá! ¡Pero Sky no se va a dejar! ¡11, 21, 37%! ¡Lo quiere agarrar! ¡Se lo quiere llevar! ¡51 contra 79! ¡Nerd! ¡Nerd! ¡Esa la gatijita! ¡Esto está con todo! ¡El tigre Toño! ¡Vamos, vamos! ¡Este triste tigre no come triste en un tigre tigral! ¡Come frutas en Smashville! ¡Y Fruz lo intenta cazar una vez más! ¡Deja caer la campana y los fantasmas se los llevan! ¡Esto es un caso de tranormal! ¡Llámenle por favor a lo que la gente cuenta! ¡Que un fantasma está destruyendo un gato! ¡92 contra 17! ¡107! ¡Lo quiere llevar! ¡Este hidrante se va a ir! ¡Y casi le hacen miles de daños! ¡Skye! ¡Pero Sky todavía con la fuerza suficiente! ¡121%! ¡Avanzamos una vez más! ¡El nero es suficiente! ¡Casi se lleva a Fruity Lupis! ¡Pero este Fruity Lupis no se lo quiere ir! ¡El mercado de abasto se aguanta otra! ¡La campanonga le quiere hacer un juego! ¡Se lo va a llevar! ¡Uf! ¡Casi! ¡Casi se lo lleva! ¡Tenemos la campana lista una vez más! ¿Por qué? ¡Ya no está haciéndole a Lolan Wick! ¡Porque la garrita le mete entre las costillas! ¡Y nos vamos a tercer juego! ¡Inciniar Oliver wins! ¡Stunt Battle! ¡Inciniar Oliver! ¡Nakta! ¡Vámonos con nuestro siguiente jueguiño! ¡Fruits está, pero si bien nervioso, está aquí el trampolín rojito, pero está avanzando de buena manera! ¡Yo también estaría si fuera Fruits! ¡Imagínense poner una frotería para que un gatito te venga a destruir de manera ética! ¡Pues aquí lo estamos viendo! ¡75% en contra de cero! ¡Se lo quiere llevar, se lo quiere robar! ¡Fruits está muy peligroso para nuestro jugador Fruits y Lupins! ¡Que con 106% está luchando para acabar con la vida de nuestro tigresón! ¡Lo agarra! ¡Muy bien le da el salto! ¡Lo quiere mandar para atrás! ¡La garrita que sale! ¡Vamos a ver qué pasa a continuación! ¡86 con 2, 87 con 4! ¡Vamos para arriba! ¡Pero quiere llevar una vez más Skye, por favor! ¡Es solo un Fruits, bebé! ¡No puedes enojarte con él! ¡109 contra 52! ¡Ay, qué, 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 qué fue eso! ¡Le estorció por arriba, le estorció por abajo! ¡Se fue por un lado y acabó en otro! ¡Es como cuando yo quiero ir a la escuela! ¡Y acabo por alguna razón en Cancún y Quintana Roo! ¡162 contra 18 por ciento! ¡Le mete el pasito perrón! ¡El Fruits para intentar llevárselo! ¡Y el hidrante lo arranca de esta vida! ¡El Galaga lo toma! ¡Lo intenta llevar 44! ¡57 por ciento! ¡Muy buena entrada de parte de Fruits! ¡El Nercito lo lleva! ¡Galaga 50! ¡No, no, no! ¡Qué fue eso, qué fue eso! ¡Sky Jail no va a tomar! ¡Se lo va a llevar! ¡Se lo va a llevar! ¡Se lo llevó! ¡Sky Jail 3 a 0 en contra de Fruits! ¡Soy el Keyos! ¡Y nos vemos en un rato! ¡Que te ocupo descansar!